Hoy por fin vas a ver el contenedor completamente terminado. Bueno, el exterior me refiero. Llevamos ya más de un mes con el hype del revestimiento espectacular e increíble que vamos a añadir a esta mitad de la casa contenedor. Un revestimiento que te va a dejar boquiabierto por sus particularidades y características. Actualmente hemos creado una fachada ventilada, construyendo un rastrelado con tubo de acero, aislando toda la superficie de acero del contenedor marítimo con Kiflex adhesivo y revistiéndolo con paneles de fibrocemento Euroboard de Eurofit. El resultado es excelente, blanco, limpio. A mí me encanta, pero para romper un poco la estética y crear un contraste importante, vamos a cambiar radicalmente el siguiente revestimiento. Y para eso nos vamos a las instalaciones de Eurofit. Llegué tarde, pero por suerte encontré a Albert allí. Con la ayuda del toro acercamos todo el material a la furgoneta. Es un volumen enorme, pero realmente, para sorpresa mía, no pesaba nada. Entre los dos cargamos todo en la furgo y antes de irme, me explicaron detalladamente el proceso de montaje, para no cometer errores. Es de agradecer que una empresa te ayude incluso explicando cómo proceder al montaje. También vi otros modelos que han tenido expuestos al exterior durante años. Mira, esto es nuevo. Acaba de llegar ahora mismo. Y esto... ¿Cuánto hace que está esto aquí, Albert? Cinco años como mínimo. Cinco años. Cinco años aquí, dándole el sol cada día. Y no ha perdido absolutamente nada de color. Es que en realidad tienes todo aquí, que a todo le está dando el sol. Sí. No, claro, por eso te llevo aquí. Y a nada le pasa nada. La verdad, es que es una pasada. Para todos los escépticos que decís que estas cosas pierden color, mira, cinco años todo está aquí. Y con un color vivo como el del primer día. Finalmente, este es el modelo que hemos elegido. Y no ha sido fácil, porque realmente tiene muchísima variedad en cuanto a diseños y colores. Albert, tras mucho hablar, nos ha aconsejado que esta era la mejor opción para nuestro proyecto. Este es el modelo Euro Plus. Es el tope de gama de Euro 100, con un precio increíblemente bueno. Fabricado en PVC y recubierto con un vinilo texturizado súper resistente a golpes, rayadas e incluso los rayos UVA. Precisamente nosotros hemos elegido un modelo más rústico, como si estuviera recién cortado en el aserradero con estas marcas que ves por aquí. No precisa de ningún tipo de mantenimiento. Es fácil de limpiar, no sufre degradación de color y tiene una resistencia al fuego de BS2D0. Esto de la degradación de color es algo que me costaba creer, porque, seamos sinceros, el sol jode todo. Pero me lo dejaron más que claro allí en sus instalaciones, cuando vi los materiales que llevaban más de 5 años expuestos al sol, la lluvia y las inclemencias climáticas. Y estaban perfectos, era increíble. Y lo mejor es que realmente no pesa nada. Es una pasada. Lo puedes coger con dos deditos, es increíble. Bueno, se me va porque no he cogido del centro, pero realmente lo puedes coger con dos dedos. Es una pasada, es increíble. Me encanta. Y sé lo que me vas a decir. Pues para esto pongo madera natural. Adelante, pon madera natural en tu casa. Gástate un dineral en una buena madera, porque tiene que ser una buena madera, otra parte en productos para proteger esa madera, más la instalación. Pero espera, espera, que por mucho que la protejas, la vas a tener que lijar y volver a proteger cada dos o tres años. Adelante, adelante, pero a mí no me invites. Lo que quiero decir es que si a ti te gusta la madera, pon madera. La madera es un gran producto. Pero yo actualmente no quiero que me dé más trabajo de aquí dos años, de aquí tres, de aquí cinco o incluso de aquí diez. Con esto me olvido completamente y se va a mantener siempre nuevo. Si eres amante de la madera, pon madera, perfecto. Pero yo no quiero más trabajo. Yo lo que quiero es una fácil instalación y no tener trabajo más adelante. Con esto me olvido completamente. La primera vez que restauras la fachada de tu casa, pues es muy divertido, porque llamas a los colegas, te vienes con la novia y es guay, lijas, te haces una barbacoa mientras pasas el día de trabajo y está bien. Pero yo estoy seguro de que con la edad cada vez voy a tener menos ganas de ir arreglando la casa. Con esto me olvido. Pongo esta maravilla, siempre se mantiene nuevo, siempre se mantiene con un buen color y me olvido. ¿La madera es una buena opción? Sí, la madera es una gran opción. Pero bajo mi punto de vista esto es una opción muchísimo mejor. Y lo bueno de esto es que si además se ensucia, lo puedo solucionar muy fácilmente dándole un manguerazo con un agua que da todo súper limpio. Es un vinilo al fin y al cabo. Ahora, mientras lo montamos, verás algunas cositas más. Te voy a dejar enlaces aquí abajo en la descripción para que tú mismo puedas entrar, chequear todos los modelos que hay y le eches un buen ojo. Comenzamos con el montaje. Lo primero que he hecho ha sido ir a comprar un poco más de acero para terminar el rastralado tanto del contenedor marítimo como de la ampliación que hicimos. Como es común, usando tubo de acero galvanizado. Así evitaré tener que malgastar tiempo y dinero en aplicar imprimaciones y pinturas. El soldador más económico de Amazon. Protejo todo con la manta ignífuga, ya que está el campo bastante seco. Además, me preparo tanto la manguera como un cubo de agua. Seguramente no haga falta, pero más vale prevenir que curar. No pienso ser la causa de un incendio. Por lo que vamos a mojar esto un poco. Y comenzamos el trabajo. Y comenzamos el trabajo. Si te fijas, estos dos perfiles que hemos puesto aquí ha sido para poder soldar correctamente los perfiles nuevos que estamos soldando. Para que vayan exactamente en la misma línea y no tengamos problemas a la hora de montar. Joder, que calor hace con esto a pleno sol. Tenemos todo raselado soldado. Mira. Tenemos todo soldado. Me falta aislar esa pequeña parte del contenedor y la misma parte por el otro lado. Para seguir con la dinámica anterior lo aislaré con K-Flex adhesivo. Es rapidísimo de instalar y es un excelente aislamiento térmico. Además, es ignifugo. Si te preguntas por esta pared interior del contenedor, no la voy a aislar. Al fin y al cabo, si aislamos bien la ampliación, esto va a ser una pared interior. Por lo que no va a ser necesario un gran aislamiento. Te voy a mostrar para qué es este invento secreto. Es momento de probar el revestimiento Euro Plus. He cortado un pedazo de 80 centímetros y no sé si ahora me va a faltar precisamente para la pared. Pero bueno, tomamos este riesgo. Vamos a probar. Y lo voy a subir tan o más alto que los demás. Estoy un poco cagado porque como se rompa no va a haber servido de nada todo esto. Habrá servido para ver si rompe, pero yo creo que no va a romper. Espectacular. Espectacular. Mira, mira, mira. No solo no se ha roto, sino que, aun con el bimbazo que le hemos dado, no tiene nada, ni rayadas, ni nada. Voy a intentar rayarlo con un anillo o con algo. A ver qué logro. No tengo anillos, yo no sé de llevar anillos, pero tengo un cuchillo y un martillo. Ya verás. Primero con el cuchillo, vamos a rayarlo. Ahora, aquí lo he conseguido marcar un poquito. Hostia, pero he tenido que apretar, eh. A ver, martillo. Por fin, hombre. Hostia, durísimo esto. Es durísimo. Y el vinilo este no lo despegas ni muerto. La hostia. No tenía pensado romperlo, pero había que ver la resistencia. Y joder, cómo resiste. Vamos a montarlo. Vamos, por fin, con el revestimiento Euro Plus. Y la primera pieza a poner es esta esquina, que la voy a poner aquí. Lo ideal es comenzar desde la esquina. Así, si nos queda un corte pendiente, será el que une con el fibrocemento y quedará totalmente tapado con el embellecedor. Y hablando de embellecedores, aquí tenemos todos los necesarios para que esto quede perfecto. Consta de dos piezas. Una fijada a la estructura y el embellecedor que encaja a presión. Para los perfiles inferiores, exactamente igual para las esquinas e incluso para la parte que une el fibrocemento de EuroBoard con este revestimiento Euro Plus. El primero que voy a instalar es el inferior, por lo que voy a tomar medidas, cortarlo con la radial y fijarlo al perfil de acero que soldamos, procurando que esté totalmente a nivel con el contenedor. Puedo fijarlo fácilmente con tornillos autorroscantes. También colocaré el superior. Y exactamente lo mismo con el de la esquina. Con estos perfiles colocados, puedo tomar la medida exacta y comenzar a cortar las lamas. Para cortarlas de forma rápida y eficaz, colocaré varias juntas, procurando que estén en la misma línea. Traspasaré la medida y con la sierra de incisión, podré hacer un corte perfecto. Ahora puedo apoyar fácilmente las lamas sobre este perfil. Nos queda perfecto. Y arriba también nos queda espectacular. Un tip extra deja espacio suficiente que quede un poquito colgado para así permitir que dilate y así en un futuro no se nos abombe. Por cierto, ¿te has fijado en la forma de la lama? Mira, esta está hueca por dentro para que sea más ligera, pero tiene distintas ranuras. Esto crea cámaras de aire que permiten la ventilación y mejoran el aislamiento, pero además dan muchísima resistencia, como has podido ver en el experimento que hemos hecho aquí con el super martillo. Y así inicio la instalación de este revestimiento. Realmente es súper sencillo, lama a lama, ejerciendo presión para que encajen bien, fijándolo con tornillos autorroscantes al rastrelado de acero. Cada lama monta sobre la anterior, tapando así esa zona por donde la estamos fijando. Está guay porque entre lama y lama queda una separación de 10 milímetros. Esto da más profundidad y contraste a la pared. Encajan perfectamente y quedan muy resistentes. Además, ¿sabes que es el mismo revestimiento que han usado en los hangares de la Copa América? El equipo América Magic de la Fórmula 1 del mar ha usado el revestimiento Euro Plus en su hangar y ha quedado espectacular. Se está complicando la cosa. Estoy de poner la cámara en un árbol. Estamos en un maldito árbol. Estoy subido en un árbol. Totalmente subido en el árbol. Lo que se tiene que hacer por sacar buenas tomas. Está lleno de hormigas que me han estado mordiendo con una locura. Unas hormigas con un pirulín ahí que muerden. Cosa mala. Vale, 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 corre. Acaba de llegar a nada. Sube, 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 sube. No quiero que se dé cuenta. Elliot, ciérralos. ¿Qué pasa? No, ciérralos completamente. Completamente. Ahí está. Confía en mí. Ahora bien. No te preocupes, confía en mí. Pero os tienes que cerrar completamente. Sí que sí, pero no vas a que me están perdida, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que cerrar los ojos y confiar en mí. Quédate las gafas. Estoy grabando a los dos. Porque voy a grabar tu reacción al último trabajo que he hecho. Vale. Ven, 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 ven. Ven, ven. Vale, vale, vale. Ven. Puedes abrir los ojos, pero no te gires, puedes abrir los ojos, pero no te gires. Una, dos, te puedes girar. Está guapo, ¿eh? ¿Sí? Muy guapo, tío. Qué guay, ¿no? Sí. Hostia, mal amor. Vale de madera, ¿eh? Hostia, pues donado. Que guapo. Y parece más grande ahora. Y cuando esté la ventana, los remates y todo, ya es la hostia grande. Es que no tienen ni embellecedores ni nada todavía. ¿A qué mola? Mola un montón. Y si la veis de lejos, es enorme. Ahora la casa. Es precioso. ¿A que sí? Sí. Súper. Oye, por cierto, faltan remates y demás cositas. ¿Me vas a ayudar, no? Hacerlos. Nos conviamos y lo hacemos ahora en un momento, así agafamos ya. Estoy dando unos bimbazos. No le pasa absolutamente nada. Es espectacular. Está seria, ¿eh? Estoy conchacado. Bien, y vamos con el último embellecedor. El más importante, este de aquí. Este, este. Exacto. Este nos lo llevamos para aquí y ya nos tapa esta junta de una manera sublime. Dios mío, qué espectacular queda esto. Y así de increíble nos queda. Si es que es increíble. Increíble la belleza que desprende Ana. Solo fíjate, fíjate. Qué atractiva es esta mujer. Esta joven, mira qué atractiva. ¿No vas por compensar que te has tirado un pet a la mea cara? Bueno, peta sigo lo de menos. La cosa es que tenemos esto puesto, pero no lo vamos a poder colocar. Si quieres lo puedes retirar Ana. ¿Por qué? Porque vamos a dar un revoco a toda esta pared. Esta pared no está finalizada. Daremos un revoco y para que no nos moleste, esta parte, simplemente este embellecedor, es el que no vamos a colocar. Ni este ni el del otro lado. Por último también tendríamos este último embellecedor, que como ves no tiene esta ranura para fijarlo a ningún perfil. Estos son los que vamos a usar, los embellecedores que vamos a usar. Una vez pongamos las ventanas para rematar estos perfiles. Nos va a quedar increíble, espectacular. Incluso estoy pensando que quizás con esos mismos perfiles hacemos la puerta. No creo, la verdad es que ahora que lo veo es quizás mejor dividirlo así como lo tenemos dividido. También nos ha sobrado algunos retales de Euro Plus y quizás también los podríamos colocar aquí para acabar de tapar en la parte baja un trocito así y otro trocito así. No lo sé, no lo sé. Podríamos improvisar, pero de momento el resultado es increíble. Y iniciamos con una reflexión importante. Porque últimamente a raíz de otros podcasts o entrevistas que he estado haciendo creo que da la impresión de que mi opinión en cuanto a construcción con contenedores es hacerlo todo legal, legal, legal. Y nada más lejos de la realidad. Solo tienes que ver dónde estamos. Estamos en un terreno rústico. Últimamente yo me he estado cohibiendo. Durante este último año no he expresado lo que realmente pienso de esto. Y es que es fantástico. Para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor. Solo tienes que ver todo lo que hemos hecho y realmente el cambio a mejor que ha hecho nuestra vida. Estamos en un lugar entre naturaleza, libres... Para mí realmente ha sido la mejor decisión que he tomado. Lo que pasa es que me cohibo porque yo no sé quién hay detrás de cámaras. Yo no sé si hay una persona que va a escuchar solo las cuatro palabras que le interesan y habiendo escuchado solo eso y sin querer indagar y aprender más, va a decidir iniciar un proyecto y puede llegar a tener problemas. ¿Pero qué pasa? ¿Me tengo que cohibir yo por eso? ¿Llegas al punto de de verdad debo cohibirme porque otra persona puede tomar malas decisiones por su cuenta? No. Yo no debo hacerme responsable de las decisiones de otra persona. Que esa persona aprenda, decide escuchar, decide estudiar. Para eso escribí este libro, precisamente, construido en contenedores para esas personas que están iniciando un proyecto o les interesa aprender un poquito más sobre esto, simplemente para aclarar ideas. Y si una persona decide no informarse lo suficiente, yo no debo hacerme responsable. Si viene una persona y simplemente escucha que yo he construido un rústico con contenedores y se pone a construir él en un lugar donde va a tener problemas, realmente yo no debo hacerme responsable. Yo debo expresar lo que de verdad siento. Y lo que de verdad siento es que esta decisión es la mejor que he tomado en mi vida. Si es que solo hay que verlo, solo hay que verlo. Realmente es una pasada haber hecho todo esto. Es increíble. Y el lugar donde vives. Y sí, te puedes enfrentar a ciertos problemas, pero siempre que hayas hecho tu proyecto con un orden, con cabeza y demás, no tienen por qué llegar o no tienes ni siquiera por qué tenerlos. No quiero entrar mucho en estos temas ahora mismo, porque lo único que va a causar es controversia entre la comunidad, pero eso, voy a empezar a explicar un poquito más, o voy a empezar a hablar de forma más transparente sobre lo que de verdad siento, y es que esto es una maravilla. Tú eres libre de tomar las decisiones que tú creas correctas y asumir las consecuencias. Estoy aquí ahora mismo y es la hostia. Es la hostia, solo hay que ver dónde estamos. El contenedor ha quedado espectacular. Ese revestimiento es increíble. Por cierto, te voy a dejar enlaces a este mismo revestimiento, exactamente el mismo, para que puedas echarle un ojo. Date la oportunidad, entra en ese enlace y date a ti mismo la oportunidad, no a otros, sino a ti. Date la oportunidad de ver estos materiales, de ver distintos colores, distintos modelos y de simplemente poder aplicarlo mentalmente a tus proyectos. Coge ideas, nútrete, date la oportunidad de nuevo, entra y chequea todo lo que hay, que luego decides hacerlo con otra empresa. Vale, pero tú entra, entra y nútrete de todos esos materiales para coger ideas para tus proyectos. También te dejaré enlaces a su Instagram, porque allí es más cercano, puedes ver incluso proyectos terminados, colga muchas cosas de proyectos terminados. Y nada, échale un ojo al Instagram de Eurofit y nos vemos la semana que viene.